Me salió algo de la memoria Estamos preparados En el momento me salió algo de de buffering Ey, que no cala Cala, cala, cala Cala, cala Cala, cala, cala Cala, cala 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 Raúl, no se hay trapozo, te vayas andando. ¡Eh, ahí está! ¡Manu! ¡Para el arrojo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, ahí está! ¡Ahí está, Manu! ¡Para el arrojo! ¡No se hayan! ¡No se hayan! ¡No se hayan! ¡No se hayan! ¡Un lesionado, bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Soy lo que siempre es! ¡Somos los más legales! ¡Soy jamás! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, eh! ¡Vamos! lo mismo los 100 pegados, juntos, y tenemos que ir haciendo sus cinta y los compañeros. Si ahora el club se cae ahí, tiene que volver al principio. ¿Con los 10 puntos? Si, si. ¿Con los pegados? ¿Aquí se cae? ¿Se 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 cae? Vamos a ir haciendo el tipo de árabe, ¿no? ¿Eso? ¿Qué pasa? ¿Troceso? ¿No? ¿Otra vez? Empezamos como antes, el último tocando la línea o la línea. Estamos gestionando el 24, con el 4 para ellos. ¡El entrenador de tiempo! Más, más, más. ¡Mamá! ¡Eh, su tampa, tío! ¡Manu, pegará patada! ¡Ehhh! 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 De uno al uno, ¡Ehhh! ¡No lo ha dicho antes! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias!